¡Suscríbete al canal! ¡Vete! ¡Vuelve ahí! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Ahora le mete una hostia al paisano como gol! ¡No! ¡Fricano! ¡Ahora el rotulador! ¡Se deben tocar más premios de los que se compran! ¡No, a ver! ¡Si sale otro chaval! ¡Yo, yo, yo, yo creo que no es bueno! ¡A mi vida me toca el tanto en mi compremio! ¡A mi la puta ya me tocó nada el chaval! ¡A mi el otro día! ¡Dos mico lápiz me tocaron! ¡Pues me metréis por el pap! ¡YES! ¡No! 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 ¡No!